Y ya que estamos en temas de tecnología y todo lo que está sucediendo en ese sentido, vamos contigo Grecia Alvarado, en donde se colocó la discusión digital en esta semana. Muy buenos días. México en la red. Hola Jaime, espero que hayas tenido una gran semana al igual que el auditorio que nos acompaña. Como cada domingo traemos el ranking de los temas que más se hablaron en redes sociales en México. En esta ocasión, el interés de los internautas tuvo un equilibrio entre los temas políticos y sociales, a diferencia de la semana pasada, que veíamos muchísimo político. En primer lugar, se posicionó, con más de 270 mil menciones totales y un alcance de 1.19 billones de impresiones, la gran polémica por los libros de texto de la CEP. El contexto es que se acusa que estos nuevos libros hacen algún tipo de propaganda con fines de adoctrinamiento comunista. Presuntamente promovido por el actual gobierno, diversas voces se unieron a la crítica contra el material no solo por contener estas ideologías, sino también por diversos errores en datos. Igualmente, se acusa que utilizan lenguaje inclusivo o incluyente. Esto se tomó para hacer críticas al presidente, figura en la que recayeron los señalamientos. Dirigentes de partidos como Marco Cortés del PAN y Alejandro Moreno del PRI se sumaron a estas críticas, en donde señalaron que este hecho marca una de las mayores tragedias de la historia del país. Otros personajes y distintas voces retomaron el tema, en donde el presidente tuvo que pronunciarse, proponiendo que los creadores de los materiales den conferencias para explicar su contenido. Muchos influencers y creadores de contenido en redes sociales abordaron el tema defendiendo los libros y asegurando que buscan promover una educación más integral, crítica y consciente, siendo la base de un nuevo modelo educativo que promueve el respeto y el humanismo. En el amnómetro digital, el seguimiento a la conversación y percepción que hacemos del presidente, el sentimiento negativo disminuyó tres puntos porcentuales respecto a la semana pasada, mismos que disminuyeron en la conversación neutral. El sentimiento positivo se mantiene. Y aquí, destaca la controversia justamente por estos libros. Los invitamos a consultar el reporte completo de México en la red a partir del día de mañana a través de Prometeo Agency en Facebook e Instagram, para que conozcan a detalle este y otros temas más hablados por los mexicanos. Jaime, muchas gracias por el espacio. Que tú, el equipo de producción y el auditorio tengan un gran inicio de semana. Gracias, querida Grecia Alvarado.